¡Ey! ¿Y qué? ¿Pasa esto? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal Y bienvenidos a un modo carrera con el Sevilla, ¿vale? Ya sabéis que esta es la nueva serie Bueno, pues ya lo hicimos hace un par de semanas el directo, si no me equivoco Para elegir el equipo y bueno, pues salió este Y nada más, tío, vamos a comenzar ya, vamos a ver los mensajes, venga, rápido Para qué entretenernos con tonterías Vamos a ver los objetivos, ¿vale? Estuve mirando esto un poco y creo que era un poco contradictorio Ahora vais a saber lo que os digo Clasifícate para Europa League, vale En la Champions quieren que llegue a semifinales, cosa completamente imposible ¿Vale? Completamente imposible Es que nos piden llegar a semifinales en la Champions y en la Copa llegar a octavos Manda huevos Vamos a ver así un poco los demás Yo solo he visto, bueno, los principales, digamos Esto no los he visto demasiado Ficha a dos jugadores de la cantera asignados a la posición de defensa, vale Y ficha a dos jugadores de la cantera en la misma temporada que han sido ojeados Y pongo a jugar en 10 partidos Como parte de la audiencia inicial o suplente Bueno, obtén 60 millones de euros en ganancias y camisetas, vale Termina la temporada, ojo, este sí lo vi Este sí lo vi y este es chungo, eh Termina la temporada con 20 millones de fondos sin gastar Y tengo 47 y medio Es decir, tengo un presupuesto de 27 millones y medio Si quiero cumplir este objetivo, claro A ver Me gustaría cumplirlo Pero lo veo un poco, un poco locuro, la verdad Eh, ya veremos qué pasa con eso Eh, qué más En dos temporadas aumenta el valor de tu club en un 15% Y ahora veis aquí Acaban un puesto de la Copa de Campeones Eh Me dicen que acaben un puesto de Copa de Campeones Pero me dicen que me clasifique para Europa League ¿Qué quieren decir? ¿Que quieren que acabe cuarto y pierda la fase de clasificación? Pregunto Porque es que si yo me clasifico para la Champions como tercero, pongamos No cumplo el objetivo de Clasificate para Europa League Pero si estoy cumpliendo el objetivo de la Liga Es que no tiene sentido Es que no se pueden cumplir los dos objetivos No sé si sois conscientes de eso O a lo mejor de lo de Clasificate para Europa League Quiere decir que acabe tercero en la fase de grupos Pero no tiene... De la fase de grupos de la Champions, quiero decir Pero entonces no tiene sentido Porque no encaja con que llegue a semifinales en la Champions Eh... Son objetivos contradictorios Y que no tienen sentido O cumplo uno O cumplo el otro No puedo cumplir los dos Es imposible Ahora bien Si en vez de Clasificate para Europa League Pusiese Como mínimo Clasificate para Europa League Ya eso cambia la cosa Pero es que no pone eso Son objetivos contradictorios Intentaremos llegar lo más alto posible Y ya está Aquí tenemos Los típicos mensajes que ponen siempre Y vamos a ver Un momento La red global de traspaso ¿Vale? Yo ya he puesto por aquí alguna cosilla Calidad de titular y clase mundial Vale Veis que con calidad de titular He puesto de 16 a 26 años Y con clase mundial de 27 a 35 Porque yo creo que es más o menos Podríamos decir como ficha el Sevilla ¿No? Más o menos A ver Así muy... En términos muy generales ¿No? El Sevilla ficha talento barato Y no sé cómo lo hace Pero acaba rindiendo muy bien Y acaba saliendo Por mucho más del dinero que costó En un inicio ¿No? Aquí tenemos varios jugadores Y son interesantes La verdad Son interesantes Y podríamos fichar a alguno de ellos Pero de momento No vamos a hacer nada Matías, tío ¿En serio? ¿Me ha puesto Matías aquí? Bueno Matías está ahí No me preguntéis ¿Por qué está Matías ahí? ¿Vale? Aquí estáis viendo el presupuesto ¿Vale? 44 millones Supongo que si lo ajustamos Todo a un lado Se dará los 47 Eso que... Esos que decían A ver Sí Son los 47 estos que decían Por lo que tenemos Más o menos unos 20 y pico millones ¿Eh? No tenemos mucho más presupuesto Para fichar Es que son 27 millones y pico 27 y medio creo que son Teniendo en cuenta Que tenemos que fichar al jugador ¿No? Tenemos que pagar el traspaso Y el salario También cuenta Así que tendremos que vender Y tendremos que fichar Vamos allá ahora con el equipo Venga Vale Sí, este es el once inicial No sé por qué os pregunto Si no me podéis contestar Este es el once inicial ¿Vale? Que vamos a tener Al menos Hasta que hagamos algún fichaje ¿Vale? En la portería tendremos a Sergio Rico Evidentemente Mariano va a ser el lateral derecho Bueno, 4-3-3 Ya sabéis que esta es la típica Que estoy usando todo Todo el tiempo De hecho Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio La tenía así puesta Pero vamos a hacer un cambio Yo sí Vamos a hacer un cambio Porque el año que viene Voy a jugar así seguramente 4-3-3 ofensivo Este año no sé Me he dado por el defensivo Pero yo creo que el año que viene Volveremos a jugar No Es que realmente No, no hay igual No he dicho nada Vale, no he dicho nada Nada, mejor con el de Mejor con el que teníamos Vale, no he dicho nada No he dicho nada A ver, es que Me gusta el ofensivo Para jugarlo Pero yo creo que para la simulación Y realmente para tener un equipo Yo creo que es mejor el defensivo Lo vamos a dejar así Ya está Lo dejamos así y ya está Vale Bueno, sigamos Mariano en el lateral derecho Como decía Carrizo y Rami como centrales Tremolinas en la izquierda Enzonsi, Franco Vázquez E Iborra Como centrocampistas Y arriba Nasri, Benjeder Y Vitolo Vitolo que Bueno, a lo mejor lo matáis a algunos Si sois de Sevilla Pero bueno Habrá que aprovecharlo Mientras esté Vale Habrá que aprovecharlo Mientras esté Que de hecho No tiene por qué irse Aquí en el modo carrera Y este es el equipo suplente Vale Tendremos a Soria en la portería Mercado en la derecha Pareja en el inglete De centrales Escudero en la izquierda Kranemiter, Ganso, Krondeli En el centro Y arriba Sarabia Joaquín Correa Y Jovetich Eh Si Hay algunos jugadores Cedidos Varios De hecho Vieto Es uno de los cedidos Junto a Jovetich Junto a Jovetich Y uno es suplente Y el otro es reserva Así que A ver qué hacemos con esto Tampoco voy a cancelar la cesión Porque cancelar la cesión Me cuesta dinero Y Tampoco Tampoco me va a molestar tanto Tener a un jugador reserva Del nivel de Vieto Por ejemplo Creo que no hay ninguno Creo que no hay ninguno más Así Bueno Kranemiter también es cedido Y si fichamos algo Pues se tendrá que quedar también De reserva Y será un reserva De buen nivel En fin Esto es lo que tenemos por ahora Y Creo que Sí Yo ya estuve poniendo Algunos jugadores cedibles Como estáis viendo por aquí Transferible En principio ninguno ¿Vale? Porque son todos Lo que sobran Son jugadores jóvenes ¿Vale? Aquí estoy viendo que puse a Correa Como cedible Porque a Correa A Correa lo veo mejor cedido ¿Vale? Creo que vamos a fichar a un jugador Para sustituirlo Y de hecho no No es que vayamos a fichar a un jugador Es que vamos a recuperar A Conoplianca Joder a ver Conoplianca 81 de media 26 años Y nos cuesta 200.000 Pues yo meto a mí Es que Es que Yo creo que no hay que pensárselo siquiera Es que este jugador Tiene que volver al equipo Cristóforo Pues es otro que podría volver Pero Teniendo a Kranemiter Que está cedido en el equipo Que no lo voy a poder vender De momento Cristóforo Cristóforo se puede quedar por ahí Pero la diferencia entre Correa Y Conoplianca Es de 7 puntos Es que Que no es poco ¿Vale? Así que recuperamos a Conoplianca Y tenemos ya ahí Un jugador Suplente En principio va a ser suplente Pero un jugador Mejor que Correa Vamos a Quitar a este No, de hecho voy a quitar a Enzonci Voy a quitar a Enzonci Lo dejamos así Vale, pues Bien Ya hemos hecho Todo lo que podríamos hacer Hasta el momento Y ahora vamos a Con lo serio ¿Vale? Ahora vamos con lo serio Ya os he enseñado El equipo Los objetivos ¿Os he enseñado El grupo De la pretemporada? Pues creo que no Pero vaya Ahí lo estáis viendo City, Roma y Juventus No sé yo Cómo vamos a hacerlo ¿Vale? No tengo ni idea Pero bueno Ahí está Vamos a poner el entrenamiento No, antes de poner el entrenamiento Es que Quiero avanzar ¿Vale? Quiero avanzar para A ver Quiero avanzar Pero no quiero avanzar Porque quiero hacer algo Antes de avanzar No quiero perderle el tiempo Vale Jugador recuperado Ahí veis Con Oblianca Y Podríamos ver Podríamos ver Qué jugadores trae el informe Vale Claro Es que esto trae a unos jugadores Y Yo ahora he puesto otras cosas Y por eso hay jugadores distintos Vale Vamos a ver Las carencias del equipo Vamos a ver Qué nos hace falta Así a priori Un lateral derecho Y un defensa central Lateral izquierdo Puede ser también Un portero No lo veo necesario Vale Yo creo que Sergio Rico Puede subir Puede dar la talla Ben Yeder Pues no sé cómo irá De edad Ben Yeder 25 años Igual habría que fichar Un delantero mejor que Ben Yeder El problema Que tenemos a Jovetich Y tenemos a Vieto Que son cedidos Y que no van a salir Entonces Traer otro delantero más Y tener cuatro delanteros En el equipo Pues Pues no sé cómo lo veis Pero yo lo veo Un poco locura Entonces Yo creo que es eso El lateral derecho A ver También hay que tener en cuenta Que tenemos el margen que tenemos Que podemos fichar 20 millones 20 millones de jugador Podemos fichar Lo que yo creo que da Para un lateral Y para un central En caso de fichar Un lateral y un central ¿Quién sale? Yo creo que sale mercado 29 años Yo creo que tiene que salir Y el otro que saldría Yo creo que sería pareja Porque el Englet Tiene menos media Pero es más joven ¿Vale? Para el suplente Prefiero Prefiero sin duda Al Englet O incluso podríamos Ceder al Englet Si vemos que no nos hace falta Tampoco demasiado presupuesto Un portero suplente Tampoco nos vendría mal ¿Vale? Porque Soria será de la cantera Y todo lo que tú quieras Pero tiene 73 de media Se queda muy corto ¿No? Entonces Bueno pues ya Yo creo que ha quedado claro todo Y yo creo que no tengo Que decir nada más Tienen los comentarios ahí Como siempre Ya lo sabéis Y me podéis recomendar Jugadores Yo de momento Pues voy a mirar lo que pueda ¿No? Como centrales Tenemos aquí a varios Nacho no vendría mal Nacho no vendría mal Para nada Laporte yo creo que se escapa Del presupuesto Musakio igual Pero es que Musakio Está viviendo el valor ¿No? 25 millones Es que solo con Musakio Se nos va todo el presupuesto Vamos a jugar a Nacho Nacho me parece un buen jugador No sé si tiene 78 Es que el problema de Nacho Es que no tiene media Calidad de titular Pone ahí Pero es que Nacho No tiene media Es suficiente Es que Nacho no tiene media Vamos a intentar ficharlo ¿Vale? Pero Es que sí Es que Nacho Debería tener más media De la que tiene Sinceramente Tiene muy poca media Es que Nacho es mucho mejor De lo que lo valoran Aquí en el FIFA Vale De momento una oferta por Nacho Y avanzamos un poco Vemos que tal avanza el mercado Vemos si hay algún jugador Por aquí interesante Y ya está Vale Vamos a hacer el entrenamiento ¿Qué tenemos para entrenar? Vieto podría entrenar Vieto podría entrenar Pues El problema de Vieto Es que se va Vieto va a estar aquí Vamos a entrenarlo ¿Vale? Vamos a entrenarlo un poco Pero Vieto va a estar aquí Una temporada Y se va a ir al Atlético Entonces no sé yo Si me conviene demasiado Granemiter igual Vamos a entrenar a Correa Porque ahora mismo Correa es parte del equipo Todavía no se ha ido Tiene que llegar una oferta de cesión No quiero venderlo No me quiero desprender de él Porque creo que puede ser Un buen jugador Pero no Ahora mismo no tiene sitio ¿Vale? Ahora mismo Habiendo recopilado a Conoplianca No tiene sitio A David Soria Lo podemos entrenar Vamos a entrenarlo de momento Y a Fernández Venga A Carlos Fernández Es que tenemos Tenemos cuatro delanteros centros Tenemos equipo Para jugar realmente Con otra formación Pero yo quiero jugar con esta Yo quiero jugar con esta Y es lo que hay Vale Sigamos avanzando Sigamos avanzando Sigamos avanzando Partido contra Roma Venga Ya vamos a tener partido Ya, ¿no? Por lo que parece A ver Tenemos algo por Nacho 22 millones y medio 16 Así Para ir calentando ¿Vale? Para ir calentando Vamos a poner 16 Vale Eh Puedo hacer una petición No, gracias No me apetece Que hagas una petición Partido contra Roma Vamos con este equipo Venga, sí A ver Nos va a costar cualquiera De los tres partidos del grupo Así que me da igual un poco Vale Creo que he cambiado los dorsales Sí, yo diría que he cambiado los dorsales No creo que esté todo así Tan bien Tiene pinta de que lo he cambiado yo Tiene mucha pinta Bueno Benjeder marca el 1-0 Ahí está A ver Benjeder he dicho que tenía poca media Tiene el 81 Teniendo en cuenta que Narri tiene el 82 Vítol el 83 Pues se queda un poco corto, ¿no? Pero Si marca goles Se va a quedar ahí Es que se va a quedar ahí, tío Es que teniendo a Jovetich Y a Vieto Que no los puedo sacar del equipo A ver Si los puedo sacar Pero Pero tendría que pagar para sacarlo Sería una gilipollez Teniendo a Jovetich y a Vieto Yo creo que no vamos a fichar A un delantero A no ser que lo intercambie con Benjeder Un intercambio con Benjeder, sí Pero Tampoco estoy por la labor de quitar a Benjeder No me parece mal jugador Sinceramente Que por cierto Ha metido el otro día un golazo Bastante bueno Otra El El Basak Seir Fue un gol bastante Bastante Bueno Vale, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Partido contra la Juve Nada, vamos a seguir avanzando De momento Oferta por Nacho Nacho nos puede valer De lateral Nos puede valer de lateral A ver, parece que Hemos llegado ya a un acuerdo Con el Madrid Pero No voy a firmarlo No hay ningún lateral derecho Otro titular Ahora mismo No el suplente Y el tema del lateral derecho Pues Podríamos buscar a alguno O podríamos esperar Podríamos buscar a Corcia Que estaba cerca del Sevilla Si no me equivoco Creo que al final No lo van a firmar Pero podemos intentar firmarlo Nosotros aquí en el juego ¿Por qué no? Corcia El lateral del Lille Vale, pues No sé cuánto puede costar Este jugador No sé cuánto de bueno puede ser Pero lo intentamos Tío, lo intentamos Y ya está De hecho voy a buscarlo Voy a buscarlo A ver si voy a fichar yo A este jugador Y va a ser Va a ser malo A ver Voy a salir de aquí Sal de aquí Vamos a avanzar Y mientras esto continúa O mientras Mientras el partido Mientras el partido Yo Yo voy echándole un ojo A Corcia A ver Corcia, 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 Corcia 77, 80 de potencial Esperaba que Corcia Tuviese más media La verdad Mariano tiene 79 Corcia no me termina De convencer Marca Ben Yedder Ojo con Ben Yedder Dos goles en dos partidos Bien Vale, muy bien De hecho Mariano se lesiona Empata cuadrado Estamos uno a uno Marca Tremoulinas Inesperado ese gol Muy inesperado ese gol Y ganamos a la Juve Uno a dos La Juve con Dybala Manjukic Cuadrado Alexandro Benatia Barzagli Bueno, bueno Estaba con un buen equipo Estaba con un buen equipo A ver Podría hacer una cosa Podría hacer una cosa Y yo creo que va a ser lo mejor Poner por aquí Lateral derecho A ver Vamos a A ver Voy a hacer algo Y mientras esté el partido Voy buscando Debería haber buscado esto antes Quizás Pero esperaba que Joder con el hipo Esperaba que me saliese algo por aquí Pero no ha salido nada Nacho Tres días aún le quedan Vale Pues esperamos un poco más Esperamos un poco más Mariano se lesionó Seis semanas Estamos mal Hay que fichar un lateral Ahora Ahora es una obligación Fichar un lateral Vale A ver No creo que se vaya a perder nada O igual sí Porque tenemos la Supercopa de España Ojo que tenemos la Supercopa de España Y Mariano se la va a perder ¿Verdad? Hasta aquí son tres semanas Sí, sí, sí Se la pierde Se pierde esa Supercopa de España Que tendremos contra el Barça Y con la vuelta en casa Oye, esto no es así ¿No? La vuelta en casa Juega el campeón de liga Pero vaya Esto es el FIFA Hay que hacer lo que les da la gana Vale Vamos a buscar Lateral derecho Lateral derecho Estoy buscando Estoy buscando Vale Mario Fernández Me gusta Me gusta el perfil de Mario Fernández Jugador de 80 de media De una liga Exótica Digamos ¿No? Un jugador Poco conocido Entre los grandes De Europa Pero conocido Para los grandes Ojeadores Digamos Mario Fernández Sería un fichaje Del estilo Monchi Yo creo que sí Yo creo que Yo creo que encaja ¿No? En el estilo Monchi No sé Podéis dejarme vuestra opinión En comentarios Pero yo creo que sí Yo creo que sí puede Llegar a encajar Si no tengo por aquí Otra opción Que también También puede ser interesante Pero vaya Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que encaja Mario Fernández En ese perfil De jugadores Mario Mario Fernández Nacionalidad rusa ¿Cómo? Si Mario Fernández Es brasileño ¿No? Oye Yo tengo a Mario Fernández En Ultimate Team Y es brasileño No me jodas ¿Se ha nacionalizado ruso? Oye Yo no sé Yo no sé Si se ha nacionalizado Si se ha nacionalizado ruso Pero lo parece Al menos A ver Nacho Voy a buscar a Nacho Un momento ¿Vale? Voy a buscar a Nacho Porque a ver Nacho tiene 80 de media Es peor que mis defensas titulares Potencial 82 No Nacho no está Nacho no está Para venir al equipo ¿Vale? Eh No Lo siento mucho Pero Nacho no está El jugador es demasiado valioso Se ha ofrecido 10 millones Vamos con algo más 15 15 Os voy a subir un 50% La oferta Joder A ver si A ver si le doy Os subo un 15% La oferta Nacho 82 de media 82 de potencial 80 de media No lo veo ¿Vale? No lo veo Es un jugador que me gusta mucho Pero está muy flojo en el FIFA Eh Es la realidad Partida contra el City Vamos con Mercado supongo Mercado supongo Que va a jugar de lateral Dejo de suponerlo Porque está jugando de lateral Así que nada Vamos contra el City Hemos ganado a la Juve Y hemos ganado a la Roma Y estamos ganando al City Estamos arrasando Estamos arrasando En esta pretemporada Estamos Estamos muy bien El City que está jugando Con algunos jugadores importantes ¿No? Está Clichy Está Delf Fernandinho Gabriel Jesús Sané Y nosotros ganando 3-0 Con un gol de Nasri Jugador del City Que está Clichy De mi equipo también Eso se me había olvidado comentarlo Pero yo supongo que lo sabíais Nasri también Solo nos va a durar una temporada Pero ¿Qué le vamos a hacer? Mejor una temporada que ninguna Ya pensaremos en un sustituto La próxima temporada Si es que llegamos No sé cuánto va a durar esta serie La verdad Pero estamos a A ver Estamos a 19 de agosto Este vídeo lo voy a subir Dejadme que lo vea El jueves 24 Este vídeo lo voy a subir Jueves 24 de agosto Va a haber 1, 2 3, 4 4 episodios 4 episodios O 5 Como mucho de esta serie En el último episodio Supongo que acabaremos la temporada Iremos a toda hostia O haré un directo O ya pensaré en algo Pero Estamos Estamos mal de tiempo Hemos empezado la serie Bastante tarde La verdad Ha sido todo problema mío Por todo el tiempo Que he estado sin subir vídeos Este año no le he podido dar Al modo carrera Como el año pasado A lo mejor Y eso Eso es algo que Me jode Me jode bastante Pero en FIFA 18 Espero retomar otra vez El El rumbo de FIFA 16 Digamos Quiero hacer las cosas bien Quiero hacer las cosas mejor Incluso Y Y hacer más series Hacer más series distintas Cambiar más equipos Es que ese era mi objetivo Al principio Era empezar con 6 modo carrera 6 equipos distintos Era una locura al principio Pero Al final Tío Yo creo que molo Eso de tener tantos equipos distintos Y con tantos objetivos distintos Porque en Madrid El PSG Aspiraban a todo Después teníamos Por otra parte El Leicester Que estaba ahí Un poco en tierra de nadie No sabíamos Que iba a pasar exactamente Teníamos el Milan Y el Wolfsburgo Que el objetivo era Meternos en En Europa League Y si podíamos En la Champions Y al final Nos metíamos en la Champions Con el Wolfsburgo Incluso Ganamos la Liga Y con el Milan Más de lo mismo En la tercera temporada Ya estábamos en la Champions Incluso con el Eibar El objetivo era Mantenerse Y para la tercera temporada Ya estábamos metidos en Champions Era una locura Tío todo Y ese era el objetivo Tener Mucha variedad Mucha variedad de equipos Ver distintos objetivos Al final hemos acabado Con todos en Champions Sí pero Ni mucho menos El Eibar aspiraba a ganarla De hecho no aspira a ganarla El modo carrera de Eibar sigue Y no aspiro a ganar La Champions Y tampoco Tampoco lo hacía con el Milan Por ejemplo Ni con el Leicester Ni siquiera con el Wolfsburgo En fin Eso Que quería dar Mucha variedad Y al final Por falta de regularidad En los vídeos Que también Pues ha sido por falta de tiempo No ha sido porque yo haya querido Si por mí fuese No habría dejado de subir vídeos En ningún momento Habríais tenido vídeos Todas las semanas Todo el rato Y Y no No ha podido ser Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Esperemos que para FIFA 18 Cambien las cosas Que vayan Que vayan a mejor Y que lleguemos a No sé Que lleguemos a algo mejor No sé No sé que puede ser mejor La verdad Sin duda Para el año que viene Tengo pensado No hacer 6 series ¿Vale? Tengo pensado subir Menos series Pero más días Porque muchos me lo habéis Me lo habéis estado diciendo ¿No? Que lo que Que es Es como que Subir solo un vídeo a la semana Se os queda corto ¿No? Al año que viene Vamos a tener menos series ¿Vale? La tendremos más seguidas Y así Pues no tendremos este problema Igual eso no funciona Igual me acabo repintiendo Y acabo haciendo otra vez Una serie Un vídeo de cada serie A la semana ¿No? No lo sé No lo sé Pero eso ya lo veremos Con el tiempo Y con FIFA 18 Que todavía queda Bueno todavía queda Un mesecillo Un mesecillo En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Este primer episodio Estamos ahí Yo creo que Mario Fernández Puede ser el fichaje indicado Y el único Y el único Porque ahora mismo No tenemos presupuesto para más Si me queréis Recomendar algún jugador cedido Cedido puede ser Cedido puede Puede ser lo mejor Puede ser lo mejor Traer jugadores cedidos En vez de transferidos Porque si tenemos que mantener Ese límite de 20 millones Algo hay que hacer En fin Espero que os haya gustado Este episodio Como ya he dicho Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks A ver si llegamos 40 likes Por ejemplo Primer episodio de la serie Yo creo que puede estar bien Venga Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu